Resucitó Dejó la tumba vacía y resucitó Dejó a la muerte vencida y resucitó 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 Dejó la tumba vacía y resucitó Dejó a la muerte vencida y resucitó Dos mil años atrás Vivo el hombre más especial Hablando de justicia y de paz Predicaba el amor Predicaba la libertad Y hasta su vida dio por darnos perdón Lo sentenciaron Lo condenaron Por predicar la verdad al pueblo de Dios Resucitó Con la tumba vacía y resucitó Dejó a la muerte vencida y resucitó 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 Con la tumba vacía y resucitó Resucitó Dejó a la muerte vencida y resucitó Dos mil años después Nuestra fe sigue firme en pie La tumba vacía y resucitó La tumba está vacía y es la prueba fiel Y a los que creen en él La tumba nunca los detendrá Seremos levantados con poder No tengas miedo Él es la vida Él es la resurrección Nunca morirás Resucitó Resucitó No busques entre los muertos al que vivo está Resucitó Resucitó Mismo ayer, hoy y siempre él te ayudará Resucitó Resucitó Mi mono no es en vano Tú esperas en él Resucitó Vive el rey de los reyes Vive y es fiel Resucitó 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 Loomón Resucitó Resucitó